Kerafters y cracks, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal y esta vez de una video de reacción a el nuevo Five Nights at Freddy's VR Help Wanted. El video es de iTunes Gameplay, por si no lo conocen, pues es un youtuber que conozco. Ok, este, bueno, ese es el primer vistazo que yo tengo, no he visto nada del juego, se los juro, no he visto nada del juego. Y pues, vamos a ver, dura dos minutos el video, voy a cortar algunas partes ya en la edición, y pues, bueno, vamos a ver qué tal. A ver, los créditos son a Town Gameplay. Hola a todos, bienvenidos a Town Gameplay. Oh my God, da miedo. Bienvenidos, por fin, a lo que tanto estabais esperando, Five Nights at Freddy's VR Help Wanted. Ok. Bueno, es que no puedo explicaros, compararlas, lo que siento al ver a Chica, a Freddy, a Bonnie. No, 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 no. Si no, 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 Se nos van a llevar a por un viaje... ...digital. Qué guay. Quisiera jugarlo. ...que ya conocemos... ...de los juegos de Five Nights at Freddy's. ¡Hola! Vale. Tiene mala reputación. ¡Uh! Bueno, esto es animatrónico. ¡Tan dulces! ¡Hola! Fredbear, Nightmare Fredbear. ¡Mira a Freddy's! ¡Scutt Cawthon! ¡Hola Scott! ¡Oh my god! ¡Oh! ¡Qué recuerdos! O sea, no recuerdos, pero... ...cuando era muy famoso Final Fantasy Freddy's. ¡Es genial! Va a volver Final Fantasy Freddy's... ...a todo el mundo. Mira, el primer Final Fantasy Freddy's... ...a viajar un poco... ...que no estoy leyendo la razón... ...los dibujos. ¿Os imagináis? Una montaña hundiendo el terror de este estilo. Bienvenido... ...a Final Fantasy... Vale. Es que no leo. Se lo tengo muy borroso. Ok. Toca el botón para aceptar. Acepto que me vas a usar algo aquí... ...por jugar a este juego. Sí, lo acepto. Hemos venido a jugar. Hemos venido a jugar. Señora Mara, me encanta. ¡Ay Dios! Bueno, un montón de cosas. Dice, te van a dar pesadillas. Lo vas a pasar muy mal. Bueno. Quisiera jugarlo, pero no tengo... ...gafas de Raiders Virtual ni Playstation. Este es el Wanted VR. ¿Vale? ¿Cuál es lo que te falta? ¿Vale? ¿Cuál es lo que te falta? Noche 1 ahí, dice. En frente de aquí para navegar... FNS Freddy's 1. Oh, están todos los FNS Freddy's. Yo supongo, ¿no? Dice que vamos a ver a muchas caras familiares. Es la misma voz de FNS Freddy's 5. Sí, que no nos preocupemos que... ...vamos, que es un juego, que no hay nada... ...nada grave. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No puedo mover eso? ¡Ah! ¿Qué hice? ¿Qué leyes? ¿Ahora? Es que estoy flipando de estar aquí. Os lo prometo, estoy... ...flipando. No se lo he medido, ¿eh? Yo igual. Si he hecho... ...lo correcto, volvido aquí. Más para que los que sepan que es flipando, es como alucinando. Wow, tío, la piz... ...seguía de Final Sack. Podría decir, es que me agarraría de la cabeza si pudiese así con esto. Showtime. Showtime. ¿Qué pasó? ¿Hola? Yo, Show. ¿Estáis con... Ah, me llevo a otro sitio. Ah, que podemos viajar un poco por aquí por los sitios. ¿Vale? Eh... ¡Wow! El PlaySconer al tamaño real. ¿Qué es esto, tío? Cosa más chula. Mirad los muñecos. Aquí puedo comprar cosas, ¿no? Genial, eh. Tengo una versión, eh. La máquina de la unión, eh. No veo animatón aquí por el momento, que veo que luches. Ah, pues claro. No es jugador. Ah. Le da la plata. ¡Ay, Dios! Vale. Oh. ¡Basquetbol! ¿Qué hago? Ah, bueno. Te mandaron un premio. No, no. 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 No, no, no. 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 No, no. 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 Dos animatronicos te pueden salir por los lados En cualquier momento Wow, Vanessa Freyce 1 Terminamos las 6, sí, sí ¿Cuánto vamos de video? 5, bueno, 6 minutos Wow Ojalá se pudiera apreciar A la comerciales Vaya, no me pagaron para eso, ¿vale? Es la misma llamada que en el Uh Se movió Bonnie Ah, se puede gastar también la pila ahí Ahí se ve Lo bueno es que no Bueno Creo yo que No se gasta Este, por ver la La cámara Miren, ahí está el reloj Pues a mí Foxy se me... Bueno, no sé si lo hayan cambiado En la primera noche que jugué Defensa Freyce 1 Se me movió Foxy Alá, ya me dio miedo y eso es que no estoy jugando yo Chica ya se fue Ok Quiero ver qué pasa, quiero ver qué pasa Vamos a ver un poco Porque a lo mejor ni se esté escuchando Madre mía Madre mía, oh my... Matito, Bonnie, no me hagas nada, por favor, no me hagas nada ¿Sí que vienes por aquí también? Todavía no Foxy Freddy no se mueve Sí, está en la cocina Chicos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Me escucho muy cerca Qué miedo Tengo miedo ¿Sí que no viene aún? Creo que no Tío, esto da mucho miedo, eh Ay, Dios Sigue la llamada Sigue la llamada Foxy Chica Qué padre, tío Ay Oh, Dios mío Está ahí Está ahí, está ahí Te puede ver como Camila Está cerrado, eh No sé si está bueno o no Está aquí al lado, tío What? Chica La energía se está gastando muchísimo ¿Soy las cuatro de la mañana? No sé si Freddy va a venir Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí ¿Qué es esto, tío? Chica, no está ¿Se ha ido a la cocina? Creo que se ha ido 35% Cuatro de la mañana Vale, esto es una locura Esto es una locura Esto es una locura Se ha ido Moni Abro Oh, je Foxy Foxy nada Freddy Freddy está en su sitio Qué pasada Qué pasada Es una pasada, eh Pero sufres Sufres mucho Supongo que simplemente con la luz Ya sabíamos si está o no está Jolín ¿Y qué pasa? ¿Se puede asomar o se puede mover o algo? What, 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 what? No puedo creer que este juego sea así Bonnie viene Y chica también Están aquí los dos Están aquí los dos Y Foxy no se mueve No sé si hay más noches Si es noche uno Y luego Eso es lo que no tengo muy claro Pero aquí los tengo a los dos Puedo agarrar algo Y girarlo, ¿no? Sí Uuuh No sé si vieron que salió Bonnie justo ahí Es Puppet ¿Cuánto que es Puppet? Qué pasada ¿Qué es eso? No sé si hay un chocolate así, en serio Mirad Pirate Plunderbar Jeje ¿Lo puedo comer? No 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 puedo Y luego se puede continuar Supongo que ya Si le doy al siguiente Será O una noche diferente Yo creo que sí Porque no ha venido Foxy Ni ha venido Freddy Me gusta este sistema Pero me da mucho más rollo Parece ser que hasta que no pasan Al otro lado No te van a atacar, ¿vale? O sea, cuando van andando Eh ¡Wiii! ¡Wow! ¡Ay, Dios! ¡La perdí! Me la comí Ha sonado un poco si me la comiese La verdad Se trituró ¡Qué pasada! Yo sé que no lo estoy viendo como yo Pero es como si de verdad Estuviésemos En la piscina de Puebla O sea Imaginadme O sea 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 20 Estoy aquí En fin Si os ha gustado Es muy importante Que toquéis el like Y comenten lo que os ha parecido Si llegamos a 20.000 likes Durante estas horas Subiré automáticamente Un nuevo vídeo De Fines a Félix VR Hellwanted Si no llegamos Ya lo subiría Pues le voy a dar like Suscribiros Para no perder Lo que el juego Está increíble Like Ok Pues Es una pasada Si quieren El próximo vídeo De Vídeo Ahora ya estoy hablando Como español Que me pasa El próximo vídeo De Tavon Este Reaccionar A él Este De Fines a Freddy Su VR Den like Suscríbanse Activen la campana Comenten Síganme En mi página De Facebook Y Nos vemos ¡Suscríbete!